mira si yo vi ayer que santiago publicó una foto de bolívar de un encuentro que ellos tuvieron lo mismo como las oficinas de spotify spotify es una plena es una aplicación de música de distribución de música bien famosa y al parecer yo ahí hablaron ustedes saben que esa gente no son de que de que enemigo de que así diga que no vamos a ver por ahí y no vamos a tirar dos tiros no es eso son cosas de redes que cosita de eco de las redes de esa gente cuando se ven en persona se dan mucho cariño y se dan mucho amor por eso que yo le digo a la gente a la gente que ve en la televisión esa gente no son hologramas gente son de verdad son 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 figuras que son son seres humanos y son cosas de las redes usted no puede usted no puede señores no pueden ustedes creer todo lo que ustedes ven en las redes que fulano se están matando y de puta lo ve lo ve por ahí y abrazándose o un día suben un vídeo saludándose porque que son cosas señores que son de las redes para mantener el público picante comentando por eso que yo siempre paro tanto aquí como en mi canal de youtube iluminando a la gente cuando yo veo algo que no es así de que que vengan de que bien me vienen de que con unos chimes de que estos ciclos insuperables de que que se dejan esto es su mentira no se lleven de eso porque entonces cuando ustedes lo vean en usted o ustedes hoy pueden ver la noticia nosotros hablando del insuperables y todos siglos de que se están matando y va usted va a la zona colonial lo ven una heladería que dice y que tú haces con ella se atreve la gente a decirle porque no piense creen todo lo que ven en la red entonces esto de bolívar valera y santiago matías es algo que ellos tendrán su cosita su juego ustedes saben que tienen la misma filosofía del programa de y así pero no es que ellos se tienen ni que odio de verdad sí pero porque es un tipo tan porque es un tipo tan tremendo señores que cuando lo viútan que no no dan los números y se pone a pensar así y empieza de papá santiago que te que el otro empieza a tirar dicho la papá hay papá y uno por vio por vio y no te ha quedado hoy quizá puede amanecer un día raro con sushi y darle paute a rimel de usted lo usted no está que lo que estoy directamente hablando de mí él puede amanecer un día no no sé cómo que se dice no se sorprende hace un día y le da pa usted sirve el programa y después del amanecer y después y después te irá no su mamá ya ya no voy a hablar más de él él es así porque tienen tienen su personalidad porque lo agradecemos que ha dicho que no estaba en esa checha de la farándula basura verdad no sé esto obviamente santiago y bolívar tuvieron su diferencia quizás no son enemigos pero en esto no hay enemigos porque tiene que revisarse también porque hay que ver peleando con topopoy peleando con tonto a cada rato lo único que le quedan desde cero son a billy y el doctor y es porque le aguantan de toque le diga de todo o sea el tipo tiene problemas cállate el tipo tiene problemas cuando tuve gente así son conflictiva viejo porque tú puedes tener diferencias con tus familiares pero yo sé de lo que creo que las diferencias familiares es lo que menos importan estar ventilando en los medios